Ese día, en la selva misionera, se desató un tremendo incendio. Los animales salieron corriendo en estampida uno tras otro, huían de semejante fuego. Ella huerté, que corría tras todos ellos, en un momento se distrajo en lo hacia arriba y vio pasar volando a un pequeño colibrí, hacia el incendio. Unos minutos luego, lo volvió a ver volando, pero esta vez iba en la misma dirección que ellos, y así una y otra vez. En un momento, se corrió del resto de los animales, se quedó a un costado y le chistó a él, ¡chichich! ¡Colibrí! El pajarito se detuvo, suspendido en el aire, pero con cierta impaciencia. ¿A dónde vas? Te veo ir y volver al incendio, ¿qué te pasa? El pajarito lo miró, y algo apurado, le dijo, bueno, voy hasta el lago, lleno el pico de agua, y voy hasta el incendio, a arrojarla. El jaguarité quiso reír a cascajadas, pero le pareció irrespetuoso. Pero decime una cosa, ¿con ese pico tan chiquito te parece que vas a tener agua para un incendio? El pajarito pensó unos segundos y luego dijo, bueno, yo hago mi parte, y siguió volando lo más veloz que pudo. Y este fue, el cuento del colibrí, de tradición oral guaraní, narrado por mi, Anacaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!